Yo sé que tú eres muy joven, pero quiero que aprendas algo Necesito hablarte hoy, porque no sé si de esta yo salgo Este cáncer me vence, y ya me toca morir Ahora me he dado cuenta, lo mucho que quiero vivir Puede que me vaya mañana, quizás un día después Pero quisiera quedarme, y aprovecharla esta vez Aunque con luchas, penas, y malos sabores Eso se olvida cuando de la vida, tú te enamores No me quiero ir todavía, si me puedes ayudar Si con Dios puedes hablar, dile que yo sé Que tengo que irme algún día, pero él no puede cambiar Solo otra oportunidad, ven que da mucho poder Ir a un restaurante, comer un buen plato, visitar mi vieja Pasar un buen rato, rodar por la calle, conducir mi coche Hasta ver la luna en la playa de noche Abrazar mi hijo y verlo crecer, verlo convertirse en lo que él quiera hacer Junto a mi mujer, ponerme viejito, agarrado de mano, dándole besitos Disfrutar del campo y de su belleza, comer un mango, ese pan fresa Ir al estadio al salir de clase, viajar el mundo en primera clase Quiero otro chance, paselo bien, amar mi gente, amar al cien Gozarlo todo y que pase lento, hasta que me llegue el momento No me quiero ir todavía, si me puedes ayudar Si con Dios puedes hablar, dile que yo sé Que tengo que irme algún día, pero él no puede cambiar Solo otra oportunidad, ven que da mucho por amar Dile que aunque tengo mucho dolor, también sé que allá es mucho mejor Lo único que pido es un poco de tiempo, pa' los míos darles amor No me quiero ir todavía, si me puedes ayudar Si con Dios puedes hablar, dile que yo quiero ir Dile que yo sé que tengo que irme algún día, pero él no puede cambiar Soy otra oportunidad, te queda mucho por amar Me queda mucho, me queda mucho por amar Me queda mucho, me queda mucho por amar Dile que yo quiero vivir Me queda mucho por amar Ariel Ramírez, Demostración Demostración